Antofagasta PLC anunció sus resultados financieros del primer semestre de 2024 con una baja de 4% de la producción de cobre respecto al mismo periodo en 2023 alcanzando las 284.700 toneladas debido a una menor producción de concentrados en minera centinela por menores leyes de cobre y sus productos. Mientras tanto, la EBITDA alcanzado fue de 1.394 millones de dólares un 5% más que en el ejercicio anterior. La compañía proyecta que la producción total para 2024 se sitúe en el extremo inferior del rango de 670 a 710.000 toneladas. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.